Vamos a ver brevemente cómo son los distintos tipos de luces usadas. Tenemos unas luces elevadas, por ejemplo esta es la luz de destellos que va en medio de un sistema de aproximación de categoría dos y tres. Esta sería una luz de borde de calle, perdón, de borde de pista de color blanco. Esta podría ser una luz de borde de calle de rodaje de color azul. Esto sería una luz del mismo sistema de aproximación pero de las fijas, de un sistema de aproximación de categoría dos o tres. Luego en la zona donde van a pisar los aviones obviamente no podemos poner estas luces, igual si hay un umbral desplazado o en la zona de toma hay que poner luces, entonces se ponen luces de este estilo empotradas en el suelo que pueden tener luz en los dos sentidos o esta puede tener tres, que pueden ser por ejemplo tres luces verdes para el umbral o esto puede ser en un sentido puede ser de color rojo y otro de color blanco para las luces de eje en el último tramo de la pista donde ya tienen que ser rojas, etcétera. Y luego tenemos luces de papi que son estas de las que se ponen pues las cuatro con sus, aquí tiene un sistema de lentes que en función del ángulo con el caballar se verán roja o blanca. Aquí tenemos uno de los mayores fabricantes de iluminación para aeropuertos que es adbair, aquí tenéis la url, podemos ir a ver la web, tiene como no dos gamas de productos, uno para EEUU para la FA y otro para ICAO, para OACI que sería el que nos interesaría y aquí tiene pues luces, fijaos esta es una luz de calle de rodaje, es verde de entrada a la pista que es verde en un sentido y amarillo en otro, aquí tenéis las luces del papi puestas y aquí tenemos luces de pista que en función de que pues esta ya sería esta de leds. Vamos a entrar, también tenemos los transformadores que se utilizan luego para alimentar y luego pues sistemas como los los conos de viento, luego las luces de plataforma con las torres, etcétera y los reguladores que se utilizan para alimentarlos. Bien, con esto ya tenéis una idea de cómo son las luces de la pista.